En efecto, iniciamos con las noticias. No me maten, tengo dos hijos. Fueron las últimas palabras del conductor de la unidad Suyapa Mercado. La extorsión sigue asfixiando y cobrando la vida de muchos compatriotas. Específicamente a los conductores de las unidades del transporte, cuyos asesinatos sirven para enviar mensajes al tiempo que atemoralizan a la ciudadanía. Nuevamente el flagelo volvió a dejar luto en el país. Luego que sujetos ultimaran al conductor del bus rapidito en el Boulevard Suyapa, quien fue identificado como Alan Eduardo Andino, días de 35 años de edad.